The Addiction o La Adicción es una de las películas de vampiros más atípicas de las que tengamos memoria. Se trata de una película dirigida en el año de 1995 por Abel Ferrara, un cineasta completamente atípico, también él en su trabajo, que prácticamente desde su ópera prima se convirtió en un cineasta de culto al cual había que seguirle la pista. Ya desde que debuta con El asesino del taladro, nos dejó ver algunos toques tanto visuales como autorales que se han ido incrementando a lo largo de su filmografía. Muy rápidamente con Mrs. 45 y sobre todo películas como The King of New York, Bad Lieutenant y por supuesto aquel remake que hace de usurpadores de cuerpos, se establece como un cineasta muy consolidado en el ámbito del cine independiente y por supuesto de alguna manera vinculado al cine fantástico. Tan es así que en el año del 95, como ya dijimos, filma esta película de vampiros en un tono completamente atípico a lo que veníamos viendo de la cultura pop vampírica de finales de los años 80 y primera mitad de los 90. En The Addiction, Abel Ferrara nos va a llevar a repensar el vampirismo no de la manera romántica tradicional que la literatura gótica y las películas que se desprenden de ella nos han venido presentando a través de la historia, sino que la lleva hacia un ámbito completamente infernal y depresivo como lo es el de la drogadicción. Si bien es cierto que películas de la era de Hammer Films como The Horror of Drácula y algunas otras, en el personaje de Van Helsing se había puesto algunos diálogos donde hablaban del estado vampírico muy cercano al estado de aquellos que son adictos a la morfina, realmente nunca se había visto una película donde el vampirismo y la drogadicción se fusionaran en un solo concepto. Si acaso algunas películas pop de finales de los 80 como Near Dark o quizás la más obvia de Lost Boys, Los Muchachos Perdidos, nos hablan o mejor dicho nos sugieren de alguna vena más o menos drogo dependiente, sobre todo en el modo de vivir de las figuras vampíricas, en este caso de Lost Boys, una pandilla de jóvenes motociclistas, pendencieros, pandilleros y demás, esa incorporación del uso de drogas se da más por asociación que realmente por su condición de seres de la noche. En The Addiction, Abel Ferrara va a evitar cualquier tipo de interpretación y lo va a presentar de una manera completamente directa y sin tapujos. nos va a presentar el personaje de Caitlin Kat, una chica estudiante del doctorado de filosofía que se está cuestionando constantemente acerca de la presencia del bien y del mal en la sociedad a través de la humanidad, a través de todos los años. Y por supuesto nos va a llevar también a hacer una reflexión acerca del uso y abuso del poder para llegar a estas instancias de la malignidad per se en el ser humano. Muy rápidamente vamos a encontrarnos a Kathleen, abordada por un personaje que rompe con el contexto que nos ha presentado Abel Ferrara, quien recurre a un uso de la cámara de tono documental que ya habíamos visto desde su ópera prima, El asesino del taladro, para presentarnos una ciudad de Nueva York decadente, fotografiada en blanco y negro, lo cual es muy importante, y donde se mezclan por supuesto los barrios bajos más miserables del Nueva York de los años 80, que no tiene absolutamente nada que ver con el barrio neoyorquino, que hoy es un sinónimo de glamour y de buena vida. En aquel momento Nueva York era una cloaca y así es presentado por Abel Ferrara. De manera discordante nos presenta un personaje de una mujer ataviada en un vestido de noche, muy guapa, de cabello corto, un tanto andrógina, que aborda de una manera muy sugestiva a Kathleen, arrastrándola, empujándola de una manera un tanto violenta hacia un callejón, en donde lo único que le va a decir es, dime que me vaya, pídeme que me vaya y me iré. Kathleen por supuesto no puede hacerlo y sucumbe ante lo que conoceremos evidentemente es una mujer vampiro, y al ataque que evidentemente la va a hacer su presa. Más adelante vamos a ver cómo este ataque tiene más una forma, una connotación de violencia sexual que propiamente vampírica, y a partir de esa infección nos vamos a dar cuenta que lo que hemos conocido como el glamour de convertirse en vampiro, aquí se va a llevar a un grado de una depravación y una degradación del ser humano, como pocas veces se había visto. Donde Kathleen tiene que alimentarse y lo va a hacer con la necesidad, con esta ansia propia de los drogodependientes. Y Abel Ferrara lo va a presentar de una manera para nada sugerida, sino completamente lineal y directa. Los primeros ataques de esta nueva vampiro en formación van a ser sacando, extrayendo la sangre de sus víctimas con una jeringa para posteriormente inyectársela directamente en las venas. Es decir, lo que tenemos enfrente no es ninguna interpretación, sino es una puesta en cámara total y absolutamente directa de una drogadicción, de una dependencia que el propio Abel Ferrara ha confesado él estaba viviendo en esos momentos. Aquí la película de Addiction es también un estado no solamente autoral cinematográfico, sino también de vida y de dependencia de Abel Ferrara con las drogas, por una serie de situaciones personales que lo tenían prácticamente en la lona. La película es un compendio de imágenes en blanco y negro, muy estéticas, muy bien retratadas, perfectamente fotografiadas, que rompen con todo el glamour que hemos venido conociendo del cine de vampiros hasta ese momento y que nos deja para la historia una estética que ha terminado por influenciar a otras películas. Hoy por hoy no podríamos pensar en una película como la ópera prima de una chica camina sola de noche, una película de vampiros que es la ópera prima de Ana Lili Amirpour, que está filmada por supuesto en Los Ángeles, aunque se hace pasar como una película iraní, hablada en persa, etcétera, etcétera, y que es una de las apuestas más interesantes del cine de vampiros ahora en lo que conocemos como cine autoral de terror, el arthouse horror, pero que por supuesto le debe mucho, tanto en el planteamiento argumental, filosófico, interpretativo, por supuesto, a esta película de addiction y también le debe mucho en la puesta en cámara. Es decir, Abel Ferrara, como siempre lo ha venido demostrando, es un cineasta al que hay que tener muy en cuenta y que en The Addiction nos presenta esta historia donde la adicción, el vampirismo, por supuesto, la interpretación del bien y del mal en la humanidad como algo inherente al propio ser humano, son cuestiones que trascienden la filosofía que además permea todo el discurso argumental de la película, citando autores y citando obras específicas para el estado que vamos a ver decadente de su personaje Kathleen. The Addiction es una película que en su momento, en su momento compitió en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, es decir, es una película que trasciende el ámbito de lo meramente fantástico y que fue valorada por su contenido autoral y por toda la interpretación que hace de la sociedad, una sociedad por supuesto a inicios o mejor dicho a mediados de los años 90 en un Nueva York que apenas estaba despertando a ser lo que hoy conocemos. Completamente recomendable esta película y por supuesto la actuación de Lily Taylor, esta pequeña musa, pequeña gran musa del cine independiente de los Estados Unidos de los años 80 y 90, le da un relieve muy interesante a este personaje de Kathleen, logrando transmitir todos los estados de ánimo que constantemente va sufriendo y va atravesando a lo largo de la película, que por supuesto es una de las obras quizás hoy menos recordadas o menos conocidas por los grandes públicos de este cineasta Abel Ferrara, pero que nosotros los cinéfagos recordamos aquí como una de las psicotronías más interesantes dentro del cine de vampiros contemporáneo.